Sale a la luz el acuerdo oficial de divorcio de Bill y Melinda Gates. La expareja ha hecho un contrato de separación para dividir sus bienes que establece que ninguno tendrá que pagar una pensión al otro. El cofundador de Microsoft Bill Gates y su mujer Melinda ya están oficialmente divorciados. La expareja, que anunció su separación el pasado mes de mayo, ha recibido la aprobación del tribunal al acuerdo al que han llegado, como se puede ver en los documentos que se han hecho públicos. Estos indican que han hecho un contrato de separación para dividir sus bienes, aunque los detalles de cómo se ha realizado el reparto no han trascendido. Lo único que se sabe es que ninguno de ellos pagará una pensión al otro, dado que sus hijos ya son mayores de edad. Los dos seguirán compartiendo en el futuro la gestión de su fundación benéfica, aunque el equipo de la organización ha explicado que darán un período de prueba a la expareja de dos años para ver si pueden hacer su trabajo de manera efectiva aunque estén separados. En el caso contrario. Melinda renunciará a su puesto. El CEO de la fundación Mark Sussman ha señalado que en ese caso Bill entregaría recursos a Melinda. No saldrían de la fundación para poner en marcha sus propios proyectos filantrópicos. Bill y Melinda Gates pusieron punto y final a su matrimonio el pasado mes de mayo después de 27 años juntos. Después de pensarlo mucho y de trabajar en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. En la petición de divorcio presentada por Melinda, documentos a los que tuvo acceso la revista People, la madre de los tres hijos de Bill Gates dejó claro que el matrimonio estaba, irremediablemente roto. Varios medios de comunicación apuntaron entonces a las supuestas aventuras extramatrimoniales del millonario como causa de su divorcio, durante un encuentro privado en un campamento de verano para multimillonarios en Idaho, Estados Unidos, promovido por el banco de inversión Allen & Company, el pasado julio. Bill Gates admitió que el culpable del fracaso de su matrimonio era él. En una distendida charla de preguntas y respuestas, Becky Quick, presentadora de la CNBC, le preguntó al fundador de Microsoft sobre su divorcio. Bill Gates confesó que se había equivocado. Básicamente se refirió a que el divorcio fue culpa suya.